Y con otro, que hemos venido a verle correr, que nos estamos acostumbrando nosotros a verte allí correr y que estrenaba coche hoy. Una auténtica máquina, ¿no? Hay todos ahí son. Sí, 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 joder. Venía sin hacer kilómetros y desde el primer tramo me ha dado confianza y es un coche de carreras eso. No comparado al Clio, con todos los respetos para el pobre Clio, pero es que este pello ya... Sí, sí, esto... ¿Qué coche es? Díselo a mis amigos. Es un 207 Super 2000 y gracias al padre que tenemos en casa, pues estamos corriendo con él. Bueno, sensaciones auténticas. Encima para entregar el campeonato de Euskadi todavía mejor. Vayan pintazos hoy. Con la que estamos, lo que no nos ha caído encima, ¿verdad? Sí, sí, sí. Con las circunstancias que estamos, pues la carrera ha ido bien, la gente ha respetado muy bien, el coche ha aguantado como un campeón y el copilote y el piloto también, ¿no?